Bajo el nombre de Pablo Globowski, ¿es correcto? Globowski. 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 Es un hombre al que conoces y te enamoras de él. Sí. Y te casas con él. En Acapulco, ¿es correcto? Sí. ¿Dónde lo conoces a Globowski? Curiosamente, me invitó en ese momento un amigo de él para una reunión. Entonces, cuando llego a esa reunión con otras amigas, había también solo puros amigos, ¿no? Pero eran fácil como 15. De los 15, te juro que el único que me atrapó fue él. Y cuando lo vi, dije... ¿Te atrapó porque te agarró del brazo o porque te cautivó su plática? Con la mirada. ¿O te pareció un hombre interesante? ¿Te enamoraste de él? Pues no me enamoré inmediatamente, pero con la mirada algo me jaló. Y cuando lo vi, dije, él es el padre de mis hijos. Fue algo que me pasó increíble. Y así fue. ¿Y le dijiste tú vas a ser el padre de mis hijos? Sí, claro. ¿Esa noche? No, esa noche, no. Esa noche no, pero algún día se lo confesé. O sea, como quien dice, yo lo elegí. Oye, es que finalmente yo creo que la mujer es quien elige. Generalmente sí, pero a veces pasa al revés. Porque el hombre tratamos de ligar, hace el contacto visual, brindamos con una persona, les invitamos un café, una copa, las pretendemos y demás. Pero las que tienen el sí o el no son ustedes. Así es, así es. O sea, quien decide si sí o si no son ustedes. Sí, y hay que estar convencidas. Yo el día que me pidió este matrimonio, bueno, lógicamente, ya después con los preparativos y con todo este asunto, la verdad lo disfruté mucho. Siento que todavía estaba viviendo una etapa muy bonita en mi vida. Nos casamos a la orilla del mar, como yo quería, como siempre lo soñé. En Acapulquito. En Acapulco, hermoso. Casi no amo Acapulco. O sea, no vas a pensar que es mi puerto favorito. El clima es espectacular. Nos casamos en tres vidas, una playa ahí, a la orilla de la playa. Tuve tres bodas, civil, iglesia y un ritual con los cuatro elementos, con un chamán que yo tengo hace muchos años. Tres Vías es un campo, un club de golf, un campo de golf que queda en Acapulco rumbo a Barra Vieja, queda al mar y es verdaderamente espectacular porque ahí la playa pareciese totalmente virgen. Son playas muy anchas, con un clima, con 300 días soleados al año que ofrece Acapulco. Yo usé tres vestidos, Gus, tres vestidos diferentes porque es que no iba a aguantar el calor, aparte porque eran tres ceremonias, pero con el calor que hacía me tuve que cambiar tres veces y tres peinados diferentes. Pero la verdad fue una... ¿Y quién me ha dado todo esto, Aleida? ¿Eh? ¿Tú, verdad? No, ¿cómo crees? O sea, está muy complicada. Yo sé que las mujeres son complicadas, pero ahora sí le complicaste a Globusky más el asunto, ¿no? No, entre los dos. Además no fue una boda tan grande, había solo 200 invitados, nuestra familia, la gente, los amigos más allegados y fue algo como muy, muy petit, pero de gente realmente que queríamos. 200 invitados, si se casa uno a la vuelta de su casa, pues no hay tanta bronca, pero ya 200 invitados en Acapulco ya te sale más caro, creo yo. Bueno, la verdad sí fue una boda muy... ¿Cómo te diré? Sí fue especial y sí costó cara, la verdad, te soy honesta, sí fue cara. Pero valió la pena porque... Pues tu vida, es tu única, por lo menos ha sido tu única boda. Claro, sí, sí, sí. Aunque oficialmente, fíjate que la boda, yo lo hice más como una cuestión... Yo soy católica y lo hice más como una cosa que yo quería, que hubiera la ceremonia religiosa, pero como tal no es válida en Acapulco. O sea, yo sí me podría casar a la iglesia hoy en día en otra ciudad. Al civil, bueno, ya hoy en día también ya estoy divorciada, pero a la iglesia me podría casar... A la edad. Y a cada quien uno arregla las cosas como le conviene, ¿eh? No, de verdad, ¿no sabías de eso? ¿Que las bodas religiosas en la playa no son válidas? Sí, que lo he oído. ¿Para qué se casan? No, es que yo... Fíjate, yo lo hice más como una cuestión... Yo quería que hubiera una misa dentro de mi boda y que estuviera un padre y que... Porque yo sí voy a la iglesia y sí creo en Dios, mi familia también. ¿Todos los domingos vas a la iglesia? No. No, pero tengo mucha fe. ¿De vez en cuánto? Rezo todos los días, eso sí. ¿Crees en Dios? Por supuesto. ¿Le piensa la Virgen de Guadalupe? ¿Tienes un hijo? A la Virgen de Guadalupe, por supuesto que sí. ¿Tienes un hijo que acaba de cumplir seis años? Todos los días le pido a la Virgen de Guadalupe y más que pedirle, le agradezco, le agradezco por lo que tengo, por mi hijo. Yo creo que de las veces que más he rezado en mi vida es cuando estaba embarazada. Yo le pedía muchísimo a la Virgen de Guadalupe y a Dios que mi hijo, más allá de que a quien se pareciera, como estuviera, como fuera, yo lo que quería y se los pedía es que fuera un niño sano. Que estuviera completo, que estuviera bien y gracias a Dios y a la Virgen, todo está bien. Me alegro. Me alegro. Me alegro. .